¡Suscríbete! En 30 nominaciones, 14 Grammys han sido para ella. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, finalmente Shakira, después de pasar todo este proceso por parte del gobierno español, desde el 2012, del 2012 al 2014, el gobierno español estaba acusando a Shakira, la cantante colombiana, de evasión fiscal. ¿Y por qué la estaba acusando de evasión fiscal? Porque el gobierno español tiene como ley de que si tú te mantienes en territorio español por más de seis meses, ya tú eres un contribuyente, ya tú tienes la obligación de pagar impuestos. Y que resulta que Shakira se confió porque ella alega que su lugar de residencia, su lugar de residencia de esos años estaba en las Bahamas y no en Barcelona. Sin embargo, el juez se dio a la tarea de toda esta investigación de ver cuándo entró al país, cuánta consumía las tarjetas de crédito, si sus hijos estaban en el colegio, es decir, todo el movimiento que hacía Shakira y se llegó a la conclusión de que efectivamente su lugar de residencia, aunque, digamos, legalmente estaba en Bahamas, finalmente donde vivía Shakira dos años consecutivos, del 2012 al 2014, era en Barcelona. Tan es así que sus hijos estaban en el colegio. Entonces el juez le alega, si usted no tuviera una residencia aquí, pues que hacen sus hijos estudiando o inscritos en un colegio, además de todos estos gastos que le hemos dado seguimiento a través de su tarjeta de crédito y todos los movimientos, entradas y salidas que usted ha tenido. Entonces usted debe de pagar la suma de 14 millones de euros por evasión fiscal. Shakira al principio se negaba, sus asesores legales le decían que no, que había que entrar en un proceso para demostrar que no era el lugar de residencia de Shakira. Y finalmente, finalmente después de todas las investigaciones, se llegó a la conclusión de que si de que Shakira era residente, había pasado de seis meses y por consiguiente tenía que pagar esa cantidad de dinero o si no tenía que pagar 23 millones de euros más ocho años de cárcel. Obviamente a Shakira no le convenía y tuvo que darse por culpable, pero estamos hablando del 2014-2012 y ahora estamos en 2023, ya casi a finales del 2023 gana su cuarto, su decimocuarto Grammy y se pone de acuerdo con la fiscalía, se sienta y dice, ok, yo soy culpable, me voy a poner de acuerdo con ustedes, voy a pagar ocho millones de dólares. ¿De euros? Bueno, no, son siete millones y pico de euros, en dólares serían ocho millones y entonces no voy a coger cárcel para que esto quede tranquilo, lo voy a pagar en cierto tiempo y bueno ya finalmente... Le rebajaron más de la mitad. Sí, sí, porque le quitaron la multa también. O sea, ella va a pagar neto ocho millones de dólares. Pero eran catorce que estaba demandando el gobierno español, eran catorce y ocho años. Ella había devuelto unos millones de euros, ella había devuelto eso. Óyeme, la hazaña, yo diría, de Relaciones Públicas que hace su equipo es importante porque lo que se da, la narrativa que se da a entender es de que ella negoció y de que se resolvió el asunto de buena forma. Shakira fue condenada, ella fue condenada. Lo que pasa es que eso es, la pena está suspendida y ella negoció eso, pero se declaró culpable. Y si usted se declara culpable, usted va a ser condenado, lo que pasa es que no va a ser lo mismo, no va a ser la pena máxima que tú decías que le tocaba de la multa de 23 millones. Ahora, la trayectoria de Shakira, tú te pones a pensar, Shakira a nivel artístico, cuando irrumpe, tú lo recuerdas, en 1996, cuando Shakira irrumpe en 1996, antes de su movimiento de cadera, que eso lo populariza en el on-plop, creo que coincidió con la carrera de Arjona. No solamente con la de Arjona, yo no voy por ahí, yo voy con Alanis Morissette. Cuando ella irrumpe, es un revival de Alanis Morissette. De hecho, era como una suerte de, tenía eso, como una cantante de un rock alternativo adocenado, pasteurizado, pasteurizado, por eso te estoy diciendo, alternativo pasteurizado. El tono de voz también era imitando. El mismo tono era imitando a Alanis Morissette y se quedó por ahí. Lo que pasa es que la gente, quizás, que no oye rock, no está tan familiarizada con Alanis y le invitamos a que la escuche. O sea, es la misma vaina lo que cantaba Shakira al principio. Que no está mal. Es una muy buena conferencia. No, no, no está mal. Lo que yo estoy diciendo es que de ahí en más, Shakira muchas veces aprovechaba movimientos artísticos, musicales, y muchas veces, igual que Madonna, eso no está mal, pero muchas veces ella tenía demandas porque se apropiaba de la vaina, estaba cerca del plagio, ya estaba más cerca del plagio que de la apropiación y tuvo demandas inclusive de Luis Díaz, como Baile en la Calle, que lo dice en el Hipston Live, Hipston Live, ¿verdad? Baile en la Calle de Noche, Baile en la Calle de Día, que produjo una demanda de Luis Díaz, que luego, de hecho, el terror... No, fue su desgracia. Fue su desgracia, fue su desgracia, pobre. Eso, yo me atrevo a decir que mató a Luis Díaz, desde el otro corte. Lo terminó, lo terminó de joder. Pero tenía una jipeta, de hecho, que le puso la Chaki. Era una Murano, color naranja. La Chaki. ¿Agradecido? Yo me pasé varias veces con él y... Ah, ¿tú hiciste el problema con el terror? Porque yo lo conocí en el bachatón. ¿Te acuerdas que en el bachatón de Antena Latina, en el reality show, él era juez y yo era productor de ahí? Entonces, salíamos de ahí, él llegaba borracho y salíamos de ahí con el... Pasó en ese coche. Con la Chaki, con la Chaki, sí. No, no, bueno, no con la Chaki. ¿Tú en la Chaki y tú en otra cosa? Bueno, en la Murano. No, yo me montaba con él. Ah, ¿qué te montaba con él? Él me llevó a estar. Esa es la Chaki, la Murano. Esa es la Chaki, ¿a qué se llamaba? Pero no, eso fue después, porque al principio, no. Pero bueno, él me llevó, él fue el que me llevó a conocer bien la zona colonial. Toda su vida... Sí. Bueno, el punto es que lo que yo quiero decir, que Chaki tiene una trayectoria así. Tiene experiencia. Donde tiene experiencia apropiándose de las cosas. No, y en demanda. Y en demanda. Y apropiándose de novios. También. Apropiándose de esposos. También la demandó el Kata. Que con el loco con mi tigre, hay algo parece que en lo que no se pusieron de acuerdo ahí. Porque yo sé que ella vino aquí, grabó en el estudio donde grababa el Kata y toda la cosa. O sea, creo que fue en el Osama, donde tenía su tío y vaina. Un de Nipo. ¿En donde Nipo fue? Ajá. ¿Fue un de Nipo? Sí. Ah, bueno. ¿Nipo es rapero? No, pero tiene su estudio. Ok. Sí, Nipo, el hermano de Suelza Adana. Sí, el hermanastro. El hermanastro. Entonces, ella, él... ¿Cómo se llama esto? Él, ella, tiene esa trayectoria. Y cuando tú ves este caso, señores, ella dio a luz en España, en Barcelona, con un alias. Ella tenía un alias. No era Shakira Isabel Mebarak, o esa vaina, el apellido de ella. No era, era otra persona. O sea, era un esquema fraudulento. No, vamos, vamos, vamos. Era un esquema fraudulento. Entonces, la gente, en su mayoría, compra la narrativa de que Shakira es una mujer seria, bla, 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 y esto que aquello. Vamos a estar claros. O sea, Shakira, en el universo capitalista, y para los emprendedores, quizás es un ejemplo, ¿no? Y los que abogan por el impuesto libre y toda la mierdería, lo que tú quieras. Pero en sentido estricto, en un país donde se respeten las instituciones y donde hay un sentido de colectividad, hizo fraude. Vamos a estar claros. Usted, Shakira, usted es fraudulenta. Déjese de vaina. Usted es una charlatana. Pero al final sus asesores fracasaron en ese departamento de los impuestos a España. Yo recuerdo una entrevista que le hacían a una persona que tuvo relación con Shakira en cuanto a las finanzas y eso. Un asesor legal. Bueno, él no se identificó así, pero sí dijo que habló un par de veces con ella y que le había recomendado que hablara con Julio Iglesias. Ustedes saben que Julio Iglesias es el hombre que ha burlado toda la hacienda de España. O sea, no hay forma, no hay forma de que lo puedan coger. Siempre sabe cómo salir de allí. Y estamos hablando de uno de los hombres más ricos, uno de los artistas más ricos del mundo, que es Julio Iglesias. Y él dice, la clave, Julio Iglesias decía, lo que tú acabas de decir, la clave no vivía aquí en España. Claro, la clave no vivía en España porque Shakira, lo que pasa es que hasta Piqueta la jodió en eso. Ahí ella no batió. ¿Por qué? Claro, porque tenía, porque hay una regla que te declaran que ya tú eres residente cuando tú en el año duras más de 184 días. Seis meses. Exacto, entonces cuando tú duras más de eso, te jodiste. Y ella duraba más de eso. Y si facturas más de 180 mil dólares al año. Entonces ella duraba más de ese tiempo ahí y se jodió. Exacto, tuvo que asesorarse con Julio Iglesias. Pero fueron los dos años, ella no salió de ahí, del 2012 al 2014. Ahí estaban sus hijos. Entonces, pero bueno, yo creo que... Pero la imagen de ella en el jurado, que... Ah, no, esa de ahí, sí, pobrecita. Sí, la pobrecita. Y además, y la ropa que llevaba, el no maquillaje, el despeine, para dar más... Igualita que la ex de Johnny Depp. Pero mira, ¿saben por qué? Amber Heard, igualito en el juicio ya estaba. Las Bahamas es un paraíso fiscal, ¿verdad? Las Bahamas es un paraíso fiscal. Sí, claro, Bahamas. Entonces, oigan bien, oigan bien, su residencia permanente de la señorita Shakira era en las Bahamas. Era parte... Porque era una residencia de un millón de dólares. Era una residencia ahí de un millón de dólares. Era parte de esa evasión fiscal. Porque cuando tú estás en una residencia con un paraíso fiscal, todo lo que tú produzcas fuera, finalmente vaya donde no vas a pagar impuestos. Donde no vas a pagar impuestos. Así que el Grammy, el decimocuarto Grammy que se acaba de ganar Shakira, le salió caro. Shakira, vete a Delaware y vete a asesorar con los DuPont. Invierte en la industria de armas. Señores, somos la quinta pata. ¿Ella no es de origen israelí, judío? Ah, no, árabe. No, árabe, creo que árabe. Árabe, árabe. Que por cierto, tiene propiedades aquí, Shakira. Sí. Creo que ahí por Miche, por ahí... Eso no lo sabía. Ella tiene propiedades. Daya Esmeralda, creo que tiene una propiedad ahí. Ella no es panita de Nadel, de Georgie Nadel. Yo creo que ella amiga de Georgie Nadel. No sabía eso, ¿eh? Me parece que sí. Sí. Pero bueno, somos la quinta pata. Recuerden, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando Bachatero, Fernando Bachatero. Fernando Bachatero. El Charro Bachatero, Fernando González. No sabe dar su nombre, coño. Por cierto, síganme en Instagram. Ayúdenme a tener suscriptores, que lo acabo de abrir la semana pasada. Arroba el Charro Bachatero RD. Arroba Charro Bachatero RD. Síganme ahí, sería un placer para mí. Recuerden compartir, comentar, hacer todo lo que ustedes quieran. Y como dice mi amigo Edwin Cruz. Y todo eso. Es un placer para mí. Y todo eso.